Música Pues mucha agua trae el río y otra ni arena movió Si el árbol le está a la sombra nadie se lo agradeció Ya las cosas van cambiando y un experto se volvió Nadie sabe su destino, vaya lo traemos marcado Por más vueltas queda la rueda, de la raya no pasamos Ni uno menos, ni uno más, barbones y rasurados Música A veces somos remedio, otras veces el veneno De cazador a la presa, todo cambia en un momento Unos vamos de su vida y otros de baja la veremos Música No confies tanto en la gente, que hasta Dios fue traicionado Conocidos tengo muchos, los amigos son contados A la que reza su santo y un diablo pa' los mandados Música Nadie sabe su destino, vaya lo traemos marcado Por más vueltas queda la rueda, de la raya no pasamos Ni uno menos, ni uno más, barbones y rasurados Música